Que hora, you thought you need to just end up, bitch Clap it up, bang over, bitch Suck it, lollipop, lick Put on work, I don't pay shit Culo arriba, cause I'ma make a hit Prendelo, bótalo, puta Mira como el queo lo disfruta Ponte a cuatro, bájalo y chupa No en la boca, dámelo en la nuca Yo si tengo cuatro, baby No soy maluma, yo soy heavy Trap duro, yo soy trap desde chico No es pa' la radio, es pa' mover perico Yo si estoy en esto, para hacer billetes Quiero orjomis sueltos, fuck billetes Damos flacos, espinete, es de tanta droga Trapper este, soy desangrado por un pussy torniquete Cuida a mi mamá, quiero el perro y el mercedes Tengo a mi combo puerto pa' contar billetes Tengo hasta el sardio puerto pa' contar billetes Clap it up, bang over, bitch Suck it, lollipop, lick Put on work, yo no pago shit Y culo arriba, cause I'ma make a hit Prendelo, bótalo, puta Mira como el queo lo disfruta Contra cuatro, bájalo y chupa No en la boca, dámelo en la nuca I'm a rockstar, I don't give a fuck Estoy prendido todos los días, tengo un show Facturando enfocado en el dinero Estoy siendo mejor persona en proceso Gang, gang, in this bitch, you know, papi I'm alive, chaos, deal, basi I never die Trapstar in Spain, I'm too khaki Estoy viviendo como quiero, talk about me Sigo puerto pa' lo mío, bandolero Si de vez en cuando paso por mi guero Muy subido, a mi no hay quien me toque un pelo Cabra loca desde que se partió el pecho La pera, bang over, bitch Suck it, lullipop, lick Put on work, I don't pay shit Culo arriba, cause I'ma make a hit Prendelo, bótalo, puta Mira como el queo lo disfruta Contra cuatro, bájalo y chupa No en la boca, dámelo en la nuca Prendelo, bájalo y chupa